Y los empresarios reciben desde hace dos años un reconocimiento del Gobierno regional. Esta vez ha sido en un acto que se celebraba en Ciudad Real. Los empresarios son el oxígeno de la economía de mercado en la que vivimos. Así lo afirmó el presidente de Castilla-La Mancha en la entrega de los segundos premios al mérito empresarial. Un acto en el que García Page habló de presupuestos expansivos, de gasto público y de crecimiento económico en la región. La tercera comunidad autónoma en crecimiento empresarial en comparación, por ejemplo, a Cataluña, que es la tercera en la que más se destruyen empresas en este momento. Bueno, la tercera tampoco es la primera, para sorpresa de algunos. Pero lo cierto y verdad es que nosotros estamos contentos del camino que llevamos. Seguramente tenemos entre todos el reto no solo de crecer más, sino de repartir mejor. Eso lo vamos a hacer nosotros como nos corresponde, con dinero público y con servicios públicos. También se refirió al compromiso de la Junta con los municipios y concretamente con el de Ciudad Real, para el que se ha preparado un plan estratégico en el horizonte de 2025. Este plan se presentará públicamente en la propia ciudad el 26 de enero próximo. Con muchas iniciativas, en todos los órdenes, que pretende pensar en nombre de todos, pero de forma abierta para que haya aportaciones sociales, de forma participativa, sobre la base de una importante y cuantiosa inversión pública de todas las administraciones, pero desde luego de la que presido, del Gobierno. Un plan ambicioso, de los más ambiciosos que probablemente yo he podido ver en los últimos años y que además se sumará a otros muchos que el presidente de la Diputación conoce. El presidente defendió los servicios públicos y un gasto racional, dado que un 44% de los ingresos de las administraciones están vinculados a los gastos propios. También anunció que se doblarán las plazas en la residencia de mayores de Manzanares. Hoy le comunicaba al alcalde de Manzanares que también vamos a contribuir con ellos a doblar la residencia, los jardines, doblar tanto las estancias diurnas como la residencia en Manzanares. Bueno, nuestra responsabilidad es repartir lo que ustedes pagan en impuestos y los ciudadanos en servicios públicos. Los premios al mérito empresarial están divididos en categorías como a la mejor empresa tradicional, a la exportación, a la iniciativa, a la creación de empleo, a la sostenibilidad, a la economía social, a la responsabilidad y a la innovación y a la mujer. Entre las empresas premiadas este año están Simaga Group de Villarta de San Juan, produciendo eventos y ocio cultural de Consuegra, Puertas San Rafael de Villacañas y Tecnove de Herencia.